Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesto blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche Te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vos amores Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Chufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica 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 No te retorcerás entre polvos pica 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 Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Gracias por ver el video